Tras haber estado ingresada dos días en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid debido a una insuficiencia respiratoria, falleció María Teresa Campos a los 82 años. Rodeada de su familia y amigos más cercanos la reina de las mañanas se despidió de este mundo a las 5.25 del 5 de septiembre. Lamentamos informar de que la paciente Doña María Teresa Campos, que ingresó el 3 de septiembre debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, ha fallecido a las 5.25 del día de hoy. Rodeada por toda su familia, trascendió el comunicado del centro hospitalario. Durante sus últimas horas, la presentadora recibió la visita del Padre Ángel, lo que indica que fue él el responsable de brindarle una bendición en el caso de que falleciera para que marchara en paz. Justamente, el sacerdote indicó sin más, la noticia es que se va, que la quieren y que es lo más importante. Está bien, lo único que hemos hecho es darle un beso y rezar. Tal y como él dice, lo bueno es que cariño no le falta, para entender el por qué solo basta con revisar su carrera. Era el programa Lazos de Sangre de la Televisión Española quien le preparaba un homenaje a María Teresa Campos. Hoy en día todo el mundo la recuerda por programas como Qué Tiempo Tan Feliz, aunque TV fue quien le brindó su primera oportunidad. Sus primeros trabajos en televisión los hizo participando como colaboradora de esta noche, un programa presentador por Carmen Maura. Fue en 1986 cuando Jesús Hermida la convierte en una chica Hermida invitándola a participar de por la mañana. Tres años después, fue la subdirectora del programa de radio Hoy por Hoy, donde trabajó con Iñaki Gabilondo y más tarde regresa con Jesús Hermida. Superó todas las expectativas y aumentó las audiencias del programa. Al final comenzaron a llamarla la reina de las mañanas. Muchos opinan las mejores cosas de María Teresa Campos, ha utilizado el dinero para ayudar a toda su familia. Ha sido y es una persona muy generosa, no tiene la sensación de haber tirado dinero, explicó entonces Carmen Borrego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!